Belinda sigue en el ojo de la polémica entre Ángela Aguilar, Caso y Nodal, eso sí, de forma indirecta. Hace rato que la cantante se desvinculó de su ex, pero para muchos ha sido imposible no traerla al recuerdo después de la manera en la que se desarrolló la ruptura entre el mexicano y la rapera argentina. Pasaron dos semanas y media del anuncio cuando la revista Ola sorprendió a todos al confirmar en exclusiva que se encontraba en un romance con la hija de Pepe Aguilar, en una historia romántica que había quedado en puntos suspensivos en el pasado. Desde entonces, el intérprete de los besos que te día ha quedado como el villano, redimiendo a la también actriz de la culpa y las críticas que la asediaron desde que rompieron su compromiso a inicios de 2022, pues hasta se le tildó de aprovechada y que su familia quería vivir de las riquezas del joven de 25 años. Ahora Belinda se atrevió a darle un consejo a las mujeres con corazón roto y muchos creen que se trata de una indirecta hacia Ángela Aguilar. Pues tal como reseña Milenio, en redes sociales se hizo viral un vídeo de la artista de 34 años donde le preguntan sobre el desamor, específicamente, sobre lo que las mujeres deberían de hacer cuando tienen el corazón roto. Ante tal cuestionamiento, Belinda son atinó a dar un gesto de resignación y decir pues, que escojan bien, lo que muchos sintieron que era un dardo para la actual novia de su ex, quien para muchos ha dado demostraciones de irresponsabilidad afectiva por la manera en la que terminaron sus romances recientes y el poco tiempo entre uno y otro. La tía Beli sabe cosas, viene del futuro a advertir a Ángela, lástima que Casu no la escuchó a tiempo, el karma llega y a Ángela Aguilar le tocará también, fueron parte de los comentarios en TikTok. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.